Este evento se desarrolla por la Semana Mundial del Inversor, que lo desarrolló la Organización Mundial de Comisiones Nacionales de Valores y nos autorizó la Comisión Nacional de Valores de Argentina a realizar estas charlas que se hacen durante toda la semana, se hacen charlas en varias facultades. Tuvimos la suerte de que nos pudimos organizarlo con la Facultad de Ciencias Sociales y nos dieron este espacio para poder dar la charla. Así que bueno, la idea es, son los primeros pasos del mercado de capitales, es una charla de mercado de capitales básica, en la cual les vamos a contar por qué invertir y en algunos instrumentos en los cuales se puede invertir. Siempre llegan las consultas en torno a, che, tengo unos pesos, unos dólares que me sobran, que quiero invertir, qué puedo hacer, y la verdad que la respuesta no es una sola y no siempre es la misma, sino que vamos a verlo en la charla, pero va a depender de cuánto riesgo quiero asumir, por cuánto tiempo voy a tener invertido eso, otras preguntas. Bueno, yo siempre hice plazo fijo. ¿Qué otro instrumento puedo hacer que reemplace el plazo fijo, que sea parecido, que me dé más rentabilidad? ¿Es momento de comprar dólar? ¿No es momento? ¿Se puede hacer desde la bolsa? Bueno, suelen ser esos más que nada los interrogantes a la hora de invertir también. Es muy importante la educación financiera en este momento y la verdad que para nosotros brindarles a los estudiantes, tenemos estudiantes que obviamente ven materia más avanzada que lo que hoy les vamos a dar a los chicos, pero bueno, esto está abierto a toda la Facultad de Ciencias Sociales para que los chicos se acerquen, docentes también, público en general, también invitamos para que puedan empezar y dar sus primeros pasos en el mercado de capitales y de esa forma perder un poco el miedo, porque por ahí tenemos como esa pregunta, ¿qué se hace en la bolsa? Tengo que tener mucho dinero para invertir y la realidad es que no es así, lo que tengo que tener principalmente es información, un buen asesor financiero. Bueno, principalmente vía página web www.sjb.com.ar, ahí publicamos informes y algunas, algo de data económica también sobre tendencias y cosas que vamos viendo. Uno también desde la página puede abrirse una cuenta comitente que es necesario para poder operar en el mercado, hay que tener una cuenta comitente. Y también en Instagram, sjb.finanzasexpertas, donde bueno, permanentemente vamos publicando data en el momento sobre el mercado, porque todo es lo de ayer, ya hoy es viejo, entonces bueno, es importante permanentemente estar informado sobre el mercado.